Luego de que Bruce Willis revelara su diagnóstico de afasia en el 2022, muchos se habrán preguntado, ¿Qué es? ¿Quién corre el riesgo de padecerla? ¿Y qué puede significar para el futuro del paciente? Sigue mirando para saber más. Un trastorno como la afasia puede ser frustrante para quienes lo padecen y para quienes les rodean. Las personas con afasia entienden lo que quieren decir dentro de su mente, pero no pueden comunicarlo bien. Si alguna vez luchaste por encontrar la palabra adecuada para terminar una frase, puedes entender lo que se siente al tener afasia de Broca, la variante no fluida del trastorno. Y si alguna vez te esforzaste por hacer entender tu punto de vista y nadie te entendió, entonces sabrás lo que significa tener afasia de Wernick, que es el tipo fluido. La afasia no se comprendió bien hasta hace poco, sobre todo tras la llegada de la tecnología de imágenes médicas por TC y RMN en la década de 1970. Al fin y al cabo, si un médico no puede comunicarse adecuadamente con un paciente, es difícil diagnosticarlo. Los pacientes con afasia suelen depender de familiares y seres queridos para comunicarse en su nombre. En 1861, el investigador francés Paul Broca identificó por primera vez la conexión entre un daño cerebral específico y local y la incapacidad de procesar adecuadamente el lenguaje. La afasia es un diagnóstico devastador. A menudo se agrava con la pérdida de la capacidad del paciente para mantener un trabajo, relaciones tensas hasta el punto de ruptura por los problemas de comunicación y la aparición de diagnósticos posteriores como depresión clínica. La afasia puede deberse a varias causas, pero sobre todo a los accidentes cerebrovasculares que hacen que la sangre deje de fluir por el cerebro. Entre el 25% y el 40% de los supervivientes de accidentes cerebrovasculares desarrollan afasia. Otras causas son los tumores, las infecciones, los trastornos neurológicos como el Alzheimer y las lesiones físicas. Y si los centros de procesamiento del lenguaje como el área de Broca o el área de Wernick se ven afectados, puede desarrollarse una afasia de cualquier tipo y gravedad. No hay un solo tipo de afasia, sino muchos tipos diferentes derivados de causas similares. Por la influencia de los trastornos neurológicos relacionados con la edad en la prevalencia de la afasia, esta suele ser más común en las personas mayores. Además, no hay un grupo de personas más susceptible de desarrollar afasia que otro. En la actualidad, la afasia es más común en Estados Unidos que la enfermedad de Parkinson, la parálisis cerebral o la distrofia muscular. De hecho, casi dos millones de personas padecen afasia, y cada año unas 180.000 personas reciben el diagnóstico. Es cuando el problema persiste, si es interferir con nuestro funcionamiento, es cuando realmente necesitas buscar ayuda. Entender la afasia requiere comprender los diferentes centros del cerebro, cada uno de los cuales procesa una acción diferente. Aunque el hemisferio derecho del cerebro es responsable del lado izquierdo del cuerpo, y viceversa, para el procesamiento del lenguaje, la división de responsabilidades entre mitades no está tan separada. En las personas diestras, cerca del 90% de la funcionalidad del lenguaje está en el hemisferio izquierdo. En los zurdos, esto está más repartido entre los hemisferios, con un 70% localizado en el hemisferio izquierdo. Estos descubrimientos fueron de la mano de la investigación sobre la afasia, gracias al neurocientífico francés Paul Broca Broca en 1861, y al neurocientífico alemán Karl Wernick una década después. Broca descubrió que los daños en el lóbulo frontal posterior del cerebro provocan dificultades en la producción del lenguaje. Wernick descubrió que los daños en el lóbulo frontal posterior izquierdo provocan problemas en la entrada del lenguaje. Juntas, estas áreas forman los extremos del bucle del lenguaje del cerebro, que está conectado por un haz de nervios llamado fascículo arqueado. Por mucho tiempo, la afasia fue un auténtico misterio, y se diagnosticaron de forma totalmente errónea. Hoy en día, los médicos usan una serie de métodos de prueba y tecnología de imagen médica para detectar la afasia. Esto permite obtener un retrato completo del cerebro humano y las posibles lesiones sin tener que abrir el cráneo de alguien. Si uno presenta síntomas de afasia, los médicos recurren primero a las evaluaciones. Estas herramientas formales diseñadas clínicamente comprueban aspectos como los patrones del habla, el ritmo de la entonación, la denominación de objetos, la repetición, la comprensión del lenguaje, la lectura y la escritura, etc. La prueba de detección de la afasia de Mississippi, por ejemplo, es un examen oral rápido de 5 a 15 minutos. El Boston Diagnostic Aphasia Evaluation 3rd Edition, por su parte, es una evaluación más exhaustiva e implicada de las funciones lingüísticas de una persona. Para el diagnóstico, los médicos disponen de tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y escáneres PET. Los TAAC usan rayos X para obtener imágenes detalladas de huesos, músculos, tejidos y órganos. Las resonancias magnéticas producen imágenes detalladas usando ondas de radio e imanes, mientras que la PET produce imágenes en 3D del fluido metabólico, usando un fármaco radiactivo ingerido por los pacientes. A veces la afasia es una afección temporal desarrollada mientras el cuerpo se recupera de una lesión, pero si los síntomas persisten por más de 2 o 3 meses, en especial luego de un accidente cerebrovascular, una recuperación completa es poco probable. Aunque la terapia del habla puede ayudar a una persona con afasia a aprender sobre su condición y a vivir una vida plena. Esta terapia puede ser individual o de grupo, e incluye imágenes, gestos, enseñanza de técnicas de comunicación, uso de dispositivos electrónicos, etc. También existen aplicaciones que generan el habla para ayudar en las conversaciones. Además de esto, es fundamental que las personas con afasia se sientan conectadas con otras en grupos de apoyo y clubes sociales. Dado que el apoyo de los seres queridos es una parte esencial del proceso de recuperación, gran parte del tratamiento del trastorno gira en torno a enseñarles también cómo afrontarlo. Consejos tan sencillos como simplificar el lenguaje o no corregir el habla de alguien con afasia pueden contribuir en gran medida a que la vida en el hogar sea lo más natural y feliz posible. Gracias a las técnicas terapéuticas de vanguardia y a una mejor comprensión del trastorno, parece que los afásicos tienen un futuro más brillante que nunca. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.